hola chicos chicas soy luis de PRIXLINE nuevamente el consejo del día de hoy vamos rápido porque es en un minuto cuando hagáis una entrevista de trabajo cuando llaméis para un trabajo con educación con respeto con sumisión incluso estoy seguro que la mayoría lo hacéis pero estoy viendo todos los días que siempre hay alguien que llama como con prepotencia o que acude a las entrevistas que no sabes bien si te viene a entrevistar o viene a que le entrevisten de verdad que ese día os habéis peleado con el novio con la novia que habéis tenido un problema dejarlo en la puerta control de las emociones a la hora de hacer la entrevista chip de que me van a entrevistar y voy a dar lo mejor de mí vale insisto sé que la mayoría lo hacéis pero siempre hay alguno que no por eso os doy el consejo del día bueno hasta mañana os dejo ya máximo un minuto adiós chicos adiós